Doctora Radar, ninguno de los precandidatos del Partido Nacional recoge el 40% de intención de voto o tiene diferencia del 10% con el segundo. Y si esto ocurre, no habría una postulación directa a la presidencia y la decisión pasaría a la convención nacional. Mientras tanto, están todos con sus campañas en todo el país y vamos a recibir a uno de los precandidatos del Partido Nacional, Enrique Antía. Buenos días, gracias por venir. Buen día, muchas gracias. Bienvenido. Bien, hablando un poco igual de las encuestas y cómo vienen estos porcentajes, desafiaste a las empresas encuestadoras, ¿no estás muy de acuerdo? Bueno, le han errado con nosotros, en lo personal le han errado el maldonado y en esta instancia desconocen la organización interna que tenemos militante para la próxima elección. ¿Por qué? Con tantos años de trabajo, digo, para las encuestadoras como lo del Pino Sen. El grupo de jóvenes de Maldonado, un ejemplo, el grupo de jóvenes de nuestro sector de Cerro Largo, mejor país. En la última elección, hace un año y medio, votaron 8.200 jóvenes. Es lo que nos da alguna encuestadora. Solo los jóvenes de Cerro Largo. Y tenemos adultos en Cerro Largo y tenemos jóvenes en Maldonado y adultos en Maldonado y en todo el país. Es decir, ahí hay un dato, esos jóvenes van a votar todos en la próxima interna. Ya eran militantes y son muy fuertes militantes y es su primera elección. ¿Cuál es el piso de voto del mejor país? 15%. 15%. Depende de la votación. ¿Traducido miles de votos? 60.000. 60.000 votos. ¿Y eso cómo se... Esa es la base de militancia reconocida ante las agrupaciones de todo el país. ¿Y cómo se le marca eso dentro de la interna del Partido Nacional en función de lo que están dando las encuestas? Porque ahora están dando... Bueno, ahora, en estos 15 a 20 días se define la interna. Bien. Y nosotros estamos saliendo con los equipos a la calle recién en estos momentos. Hay agrupaciones nuestras, por ejemplo, que todavía no tienen la lista, la van a tener esta semana. Otras coinciden. La lista con la inauguración de su primer comité. Es decir, es una organización nueva que está marchando y tenemos mucha confianza en la actitud militante, ¿no? En la motivación militante de nuestra gente que le va a aportar al partido una fuerza bien importante. ¿Vos fuiste uno de los que dijo hace algunas semanas que esta interna podía definirse en la convención? Es decir, que como muestra esta última encuesta de radar, no todas, pero esta sí, el primero en la intención de voto o en el voto ese día, no alcanzaría la mayoría automática para ser candidato y que la convención se tenga que reunir y, por lo tanto, definir entre quien sea, quién va a ser el candidato. ¿Por dónde crees que debería ir esa convención? ¿Debería elegir al más votado? ¿Debería abrir el panorama? Era un tema de olfato, yo hace un tiempo olfatié que algunos venían mermando y otros venían creciendo, ¿no? Y creo que se va a dar esto, ¿no? No va a haber nadie que tenga más de un 10%, me parece. De ventaja. O si no, es el 10, era muy cercano, ¿no es cierto? Pero al no tener la cifra del 10% sobre el segundo, se va a la convención. Y ahí el partido tiene que hacer la elección del mejor candidato para confrontar con el frente a la... No es el que gana, gana. No necesariamente, si el más votado tiene que ser, si en la convención hay una mayoría distinta que entiende que... Pongamos el ejemplo que me trae la calle Pau, uno es el mejor candidato y es la rañada o antía. Se cambia la decisión de la gente. No va a decidir la convención con la mayor responsabilidad, con la responsabilidad político-partidaria que cada uno de los convencionales... Y no tiene peso ahí cambiarle a la gente, decirle a la gente, miren que el que ganó en la votación popular fue la calle Pau, pero nosotros consideramos en la convención que no es el mejor candidato. Siempre se eligió el que ganó. Es que nunca pasó lo del 10%. Lo que pasa es que esto es nuevo, ¿no? Y son las reglas de juego. Sí, son las reglas de juego. Hay que respetarlas y las convenciones, las convenciones soberanas. La diaria hoy dice que el grupo de intendentes no apoyaría a Sartori y a la convención. Eso es la opinión de la diaria, a nosotros nadie nos consultó. A nosotros nadie nos consultó. Nosotros vamos a esperar el 30, vamos a esperar el 30 y después el 30 hablamos. Porque claro, en una convención ahí, si no hay una mayoría automática, lo que hay es que pactar, buscar acuerdos entre los sectores que... Y acuerdos programáticos, ¿no es cierto? Y acuerdos no solo de personas, sino acuerdos programáticos, acuerdos en todo el país. Hay que preparar a un partido para gobernar y para eso es preciso un acuerdo nacional. Pero a priori no se descarta nadie. Serio, a fondo, con conceptos, con programas de gobierno. Antía, a priori no se descarta nadie, o sea, se puede apoyar... A priori no se descarta nadie, esperamos al 30. Pero la convención es bien importante, es un instrumento soberano. ¿Y qué pasa con el vice? También va la convención, ¿no? Es decir, ya al definir el 1, se define el 2, digamos. Yo creo que eso forma parte... ¿Tendría que ser de distintos sectores el 1 y el 2? Bueno, yo creo que sí, deberían ser de distintos sectores. ¿Y paritaria la fórmula? No, no me animo. Hay que elegir la mejor fórmula. Y ahí no hay que encasillarse ni encerrarse, ¿no es cierto? Bien. En cuanto a la elección de la mejor fórmula, lo que decía la diaria de no apoyar a Sartorio en la convención, hace cerca de un mes dijiste que La Rañaga y La Calle Pou le dieron la espalda a la gente, que te está pasando las recorridas. No, nosotros veíamos, cuando arrancamos el grupo nuestro, de que durante estos años pasados, tanto La Rañaga como La Calle Pou estaban confrontando con el gobierno en una actitud dura y como casi en proceso electoral, desde hace dos años. Y nosotros entendíamos que había un espacio diferente, que había que actuar de otra manera y la gente nos estaba exigiendo definiciones y acciones en distintas áreas. Entonces veíamos a un partido que estaba enfrentado y la gente no quería eso, o sea, la gente quería avanzar en distintas áreas para ir resolviendo sus temas laborales, sus temas de seguridad, y ahí se precisaba diálogo, ahí se precisaba puntos de encuentro que me parecía que eran necesarios. ¿Y cuáles fueron los motivos de los cuales no hubo puntos de encuentro? Bueno, habría que contárselo a ellos, pero nosotros notábamos un partido que no hacía esfuerzos en encontrarse con los demás. Y en este país, si no hay encuentro entre los uruguayos, no se arregla más esto, hay que de aquí para adelante, hay que buscar romper esa barrera que nos divide a medio. Antía, ¿y el grupo de los intendentes logró romper la frontera de los departamentos de los intendentes que están integrando al grupo? Es decir, ¿llegar a otros departamentos? Porque está claro que tienen ascendencia, obviamente. Sí, hoy tenemos agrupaciones en todo el país, eso cuesta, costó un Perú, ¿no? Armar agrupaciones en todo el país no fue fácil, pero hoy tenemos agrupaciones en todo el país, y en algunos departamentos estamos muy fuertes, y en otros estamos menos fuertes, y en otros estamos empezando. Y esa es la realidad de nuestro sector, que vino para quedarse, que vino para ser un grupo que representa el interior del país, y que va a tener una voz permanente en el partido, eso es bien importante. Volviendo a la convención, ¿no? El 1 y el 12, el que quede primero y el que quede segundo, más allá de que después se busque dentro de la convención a ver cuál es el mejor candidato, va a estar en la fórmula, ¿no? De alguna manera. Sí, tal vez sí o no, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Puede ser uno que quede primero, gane, y no tenga ni candidato a presidente ni vice? No, pero puede ser, no tiene que ser el primero o el segundo, puede ser algún dirigente que integre a alguno de los sectores, que puede ser un gran vicepresidente. Está bien, pero el primero no quedaría fuera de la fórmula. O sea, alguien, alguien del primero debería estar en la fórmula. Por supuesto, por supuesto. ¿Y del segundo? Eso es el sentido común. Y bueno, no sé. ¿Y el segundo? Vamos a elegir lo mejor para el partido. Yo ahí no hago futurología. ¿Pero te imaginás, por ejemplo, un candidato a presidente que hoy no sea candidato a la interna? No, eso no, es uno de los cuatro, uno de los cinco. La veo difícil, eso no sería, eso no porque sería saltearse a la gente. Claro. El diario del país habla de una estrategia acordada que es ignorar a Sartori para que no sigan creciendo las encuestas. Es una noticia que no es correcta. A nosotros nadie nos preguntó nada en ese sentido. Es decir, entonces no hay nada acordado, ¿correcto? Alguien que largó un bolazo en ese sentido que no lo respaldo. Y creo que no es correcto. Vamos a la comisión y después hablamos. ¿Pero cambiaron la estrategia? Por momentos no querían responder a Sartori, por momentos fueron quizás un poco más agresivos. Yo nunca cambié la estrategia. Yo siempre pensé lo mismo y lo dije en forma transparente y no tengo por qué andar cambiando. Pienso de eso, pienso de esa manera. Si usted piensa, es obvio que no va a apoyarlo en la convención. Bueno, no sé, vamos a ver. Yo quiero esperar la interna y después hablamos. Tan claro como eso. Nosotros vamos a competir ahora en la interna y después hablamos. No hagamos futurología. ¿Qué piensa de lo que dijo la precandidata por el Frente Amplio, Carolina Cose, que el resto, y cuando dijo el resto y al no especificar habló de todo el resto de los precandidatos, no querían debatir sus ideas porque la estaban invisibilizando. Por el hecho de ser mujer, no querían debatir con ella. Las ideas de su propuesta, ¿no? No le discuten propuestas. Ella trata de reposicionarse en su interna. No puedo opinar más que eso, ¿no? No me gusta opinar sobre las opiniones de los demás, pero es la interna del Frente Amplio y ella trata de reposicionarse en esa interna. ¿Y cómo ves a la gente en el interior del país respecto al gobierno y al Frente Amplio? Ayer Opción publicaba que hoy en 17 de los 19 departamentos, es decir, en todos menos en Montevideo y Canelones, la oposición sumada tiene mayoría respecto al Frente Amplio, cosa que no pasaba hasta hace poco. ¿Hay desconformidad? En el interior del país es donde el Frente va a retroceder más. Hay algo que está claro, cuando el Frente gana elecciones pasadas, fue por un crecimiento importante en el interior del país. Hoy está perdiendo ese crecimiento y está lejos de la gente en el interior del país y se ha armado mucho el respaldo en el interior del país. Es donde notamos más fortaleza del Partido Nacional y de otros sectores, ¿no? Bueno, queda poco para la campaña y se habló de no hacer promesas que no se puedan cumplir. Hablaste también de repetir el modelo gestión de Maldonado. ¿Cuáles son las prioridades? Y te dejo tomar agua también. Yo hablé de comprometerse, no prometer, sino comprometerse con aquellas cosas que se pueden avanzar. Bueno, nosotros tenemos bien claro, en prioridades, a gritos pide el país un acuerdo nacional sobre educación, a gritos pide el país un cambio y una mejora en el tema de seguridad por aquello de recuperar libertad. Pero ha habido mil intentos y no ha pasado nada, Intendente. Sí, hubo intentos fracasados, hubo intentos fracasados, pero a partir de esos intentos fracasados surge en forma natural un encuentro de especialistas de la educación de distintos partidos. Edu y 21. Edu y 21. Y ese es un modelo claro a seguir. O seguimos ese modelo o vamos a seguir históricamente postergados. El fracaso educativo ha sido tal que no hay más tiempo para no tomar medidas a fondo. En el momento que estábamos arriba en la tabla de la educación, hoy estamos peleando el descenso. Tenemos 42% solo que terminan en el liceo cuando Chile tiene 85, Brasil tiene 75, Colombia. Vamos a quedar 70 y pico, vamos a quedar postergados en el mundo. Entonces, ese es un tema que ya no creo que dé para más y ahí hay que ponerse de acuerdo. Incluso hay algún sector del Frente Amplio que ya empezó a decir que hay que ponerse de acuerdo en esa línea. Hasta hace poco, no, ningunearon esa línea y mandaban los gremios, mandaban el corporativismo sindical en la enseñanza, como digamos que fue así. Bueno, esto hay que cambiarlo por nuestros hijos, no da para más. Ese es un punto. En la seguridad hay un discurso de los diferentes candidatos, de diferentes partidos concordante en muchos puntos. Hasta empezamos a concordar, algunos fuimos los primeros que hablamos, pero hoy hasta empezamos a concordar en cambiar la regla de juego en el Instituto de Rehabilitación de los Neclusos, porque si no es una cadena sin fin esto. Digo, hay muchos puntos de acuerdo, inserción internacional, otros puntos de acuerdo. Por ahí pasa el futuro gobierno, no hay vuelta, si no este país no camina. Recién escuchaste al jefe de la República, ¿a qué te parece la... Y bueno, es una medida tardía del gobierno, yo recuerdo que cuando entró el gobierno, entró a renovar el tema de las cárceles, a ordenar las cárceles. Me acuerdo aquel episodio de Rocha, que fue sobre fines del otro, aquel incendio. Sí, sí. Y bueno, tardepio. Ahora es una medida casi que de urgencia, porque es un desmadre de las cárceles, no manda a nadie. Entonces ahí aparece un elemento de refuerzo en la seguridad para... Pero sin duda hay que ir a un cambio en ese sentido, y un instituto de rehabilitación separado. Yo no lo creo en el Ministerio de Cultura, créanme. No pudieron con la educación, vamos a meterle a los presos. Ahí no lo veo, y creo que tiene que ser independiente, sí, pero me parece que no en el Ministerio de Cultura. Será una discusión nacional. Bien, para cerrar, hace unos días dijiste que no fue fácil aguantar la presión de tu precandidatura, que te pedían que te bajaras. ¿Quién te presionó para eso? Bueno, todos llamaban para que lo sumáramos. De un lado y de otro y de otro. De todos los lugares intentaron seducirnos. Pero no entendieron que nuestro grupo salió a trabajar por el partido para ganar el gobierno, y hizo un compromiso con la gente en todo el país. Una de las cosas que la gente, lo primero que te preguntaba, era, ¿ustedes siguen hasta el final o están negociando un Senado? No, no, nosotros vamos hasta el final. Porque los antecedentes de otras internas mostraban muchas bajadas, y subidas al carro. Lo dijo la rañada, en un momento esto va a terminar en un truco dado sin niñas. Bueno, pero no es así, nosotros marcamos una línea y una coherencia en el pensamiento y en nuestra acción política, y queríamos cambiar el partido, los sistemas de funcionamiento, queremos renovar. Somos un sector que renueva al Partido Nacional, somos un sector progresista, como no, profundamente progresista, y estamos gobernando, estamos haciendo, estamos decidiendo. Al truco de la cinco, es difícil jugar. La seis se juega. Enrique Antía, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos de...